Soy Loida Zavala, deportista paralímpica de halterofilia. Llevo 16 campeonatos de España, varias copas del mundo y llevo cuatro Juegos Paralímpicos en los que he conseguido diplomas y también compito en powerlifting contra personas sin discapacidad que tengo dos medallas internacionales. Los Juegos Paralímpicos de Tokio han sido diferentes al resto por el tema de que no había público, no podían estar nuestros familiares ahí y tampoco a nuestros patrocinadores, que eso es súper importante. Pero bueno, se ha sentido todo el calor a través de redes sociales y al final eso es lo que te da energía para vivirlo con toda intensidad. A los 11 años tuve una inflamación medular que eso hizo que estuviera varios meses en una cama de hospital y cuando me senté en mi primera silla de ruedas fue algo increíble, por fin volví a sentir esa libertad que tenía anteriormente y para tener un día a día mucho más sencilla pues empecé a hacer más encuernas, me enseñaron pues a vestirme y a hacer todas estas cosas cotidianas y claro, como seguía haciendo durante varios años pesas, a los 18 años me dijeron, oye, si tanto te gustan las pesas ¿por qué no hacer alterofilia? Yo no sabía ni lo que era y lo probé y desde entonces pues ya llevo casi 16 años porque me tiene enganchada. Para mí el hecho de haber tenido una enfermedad me dio la oportunidad de evolucionar como persona porque al final en la vida, no solo a mí sino a todas las personas nos ocurren sucesos como el fallecimiento de un familiar o cosas que nos pueden afectar emocionalmente y nosotros tenemos la capacidad de elegir qué queremos hacer, si queremos centrarnos en nuestras metas, en nuestro objetivo o si nos centramos en aquellas cosas que nos han pasado y que nos pueden perjudicar emocionalmente. En mi primer campeonato de España no imaginaba para nada que iba a ganarlo, de hecho, le comenté a mis padres que me encantaría conseguir una medalla pero que era imposible y a raíz de ahí pues empecé a ir a mi primer europeo donde conseguí una medalla de oro junior con 19 años y fui a mis primeros Juegos Paralímpicos que fueron en 2008 y para mí fue una sensación increíble. Una gran referente ha sido Amalia Pérez, que es una deportista mexicana que desde los primeros Juegos Paralímpicos en la anterofilia ha sido campeona o ha conseguido medalla en todos los Juegos. Para mí es una inspiración de mujer, de hecho, estaba embarazada y a los pocos meses ya fue a unos Juegos, pues pude medalla y es una luchadora nata. Ha pasado una vida que ha conseguido todo lo que se ha propuesto y además me invitó a vivir con ella en México, que eso no lo hace cualquier deportista, que me podría haber visto como una rival, sin embargo me vio como una amiga y aprendí muchísimo de ella. Hace años me propuse que algún día me hubiera gustado crear una fundación para poder ayudar a aquellas personas que empiezan en el hospital, en su primera silla de ruedas y que no saben mucho qué hacer. Afortunadamente conseguí el premio Iberdrola junto con el entrenador Oscar Sánchez, pudimos crear esa fundación y para nosotros pensamos que es el mejor regalo que nos haya podido dar Iberdrola y cualquier empresa porque hemos podido conseguir que pacientes que acaban de tener un accidente o una enfermedad cambien su vida, pero a mejor. Pues este año me he propuesto conseguir mejores logros que los años anteriores porque afortunadamente ya ha cambiado el reglamento. Para mí ha sido muy complicado desde 2014 porque hicieron un reglamento mucho más estricto. Mi columna no es exactamente recta, entonces es muy difícil hacer un movimiento perfecto. Así que gracias a esta modificación sé que voy a poder conseguir mejores logros que los años anteriores y estoy con mucha, muchísima ilusión de poder volver a competir a nivel internacional. Me clasifiqué para los Juegos del Andro 2012 y un mes antes de ir mi pareja de ese momento me maltrató, me lesionó el brazo derecho y para mí yo pienso que es una de las situaciones más complicadas que he vivido emocionalmente porque es lo que se llama tocar fondo. En ese momento lo que me ayudó muchísimo y lo digo para que quizás si ya estás pasando por ese proceso es el centrarme en aquellas metas que quería conseguir. En este caso yo quería ir a Londres 2012 a pesar de tener el brazo lesionado. Eso poco a poco fue con rehabilitación, con mucho apoyo de la familia. Al final en ese momento te puedes sentir solo o sola porque no entiendes el porqué te ha pasado eso. Quizás te puedas llegar a culpar incluso, pero es importantísimo el hecho de apoyarte de la gente que todavía sí tienes y sobre todo muy muy importante tener ese amor propio porque al final la persona que ves cada día en el espejo es la persona que más tienes que querer, que nunca te va a fallar y que siempre va a estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.